Este podcast es presentado gracias a mi friend Pet Shop. Bienvenidos a Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carvalheda. Este es el episodio 164 de Bulletproof Mindset Podcast. Otra vez más, estamos acá en todas las plataformas donde nos pueden escuchar. Semana a semana, como son Spotify, iTunes y YouTube. Súper importante, suscríbanse al canal de YouTube. YouTube es la cosa, es la gran cosota. Yo como que no me había dado cuenta, pero las nuevas generaciones quieren ir hacia YouTube. Así que queremos que YouTube nos quiera. Así que usted suscríbase, prenda la campanita y todas esas cosas maravillosas que nos permite ese canal. Gracias a todos por estar acá otra semana más. Estoy aquí como que no dejo de ver la pantalla porque es que escucho como que bajito esta grabación. Entonces estoy un poco preocupada, pero vamos a ir con fe de que hoy el desperfecto tecnológico del podcast no va a ser el audio. El fin de semana fue un fin de semana como bastante movido. Estuve el sábado, además de trabajar, en un curso de cocina vegetal. Me gusta, cuando leí cocina vegetal como que no entendía si era cocina vegetariana o por qué vegetal. Porque aparte suena como una palabra fea. Pero es un curso que ofrece Baran Blue. La pueden seguir en arroba baran.blue. Lo voy a poner ahí. Y es bien prítico conocer gente que ama lo que hace y que está apasionada o apasionado, apasionade, está apasionade por lo que hace. Y quiere transmitírselo a todo el mundo porque eso se contagia. O sea, al final ahí es donde está la diferencia. En qué tan real se siente eso que tú sientes, tu pasión y cómo se lo transmite a los demás. O sea, era un curso que agarraba vegetales muy normales como chayote, papaya, pibá, zapallo. ¿Ya dije zapallo? Ajá. Y les daba una vuelta más, una vuelta inesperada, en verdad. Y te enseñaba como a preparar estas comidas que obviamente si tú eres alguien vegetariano o vegano, puede como que utilizar como su comida principal. Pero realmente era un curso que podía ser útil para una persona que tenga una dieta omnívora completa, sin ningún tipo de restricción. Y simplemente aprendes como a, ¿cómo se llama? A cocinar los vegetales de una forma diferente. Entonces, este curso, no sé si lo van a volver a hacer o no, yo estaba hambrienta. Parecía un perro. Porque por el tema de que no voy a comer almuerzo para no ir con tantas calorías encima del curso, porque no, así puedo disfrutar toda la comida sin preocuparme. Chucha, comía a las 7 de la noche, man. Y yo ya me había comido toda la comida cruda que había encontrado por ahí, que había sobrado de las otras estaciones. Pero nada, al final valió muchísimo la pena. Les dejo el Instagram de ella, ella se llama Andrea, la dueña de Baran Blue. Pero si hace otro curso, usted no dude en anotarse porque valió 100% la pena. También estuve retomando clases de los domingos. Tengo mucho tiempo sin ese espacio donde, de cierta manera, sí era trabajo. Pero daba clases los domingos. Conocí a gente que no es la gente que usualmente veo en el gimnasio. Comparto un poco de mi filosofía o mi forma de ver el entrenamiento. Y Haido, que es la marca como de equipo de terapia de electroestimulación, organizó como una clínica de running y training. Yo estuve invitada ahí. Y, bueno, fue como revivir esos viejos momentos donde hacía clases. Muy pronto, si no me equivoco, voy a abrir esta vaina a ver si nos doy nada aquí. Creo que es el domingo, el sábado, el 9 o 10. El domingo 10. Creo que voy a tener también otra clase, esta vez patrocinada por Global Bank. Así que pendiente de mis redes sociales. Dentro del paquete de experiencia única de Global Bank. Así que voy a estar dando clase ese domingo 10. Más información, eso van a tener que buscarme en arroba paola shotgun, donde la voy a estar publicando. Y nada, también es importante la gente que está escuchando este podcast en la semana que sale, o sea, hoy martes, que el sábado 2 de septiembre, vamos a no ver el mapa porque digo al calendario. Sí, sábado 2 de septiembre, nuestra peleadora, Jocelyn Edwards, va a estar en cartelera de UFC. Así que a las personas que les gusta UFC, ya saben que tenemos que apoyar a Jocelyn. A la gente que no ve mucho UFC, es un buen momento para que usted se conecte en esa cartelera porque alguien que nos va a estar representando, alguien que ha hecho algo único, ya saben que soy fan de ella, va a estar peleando este sábado 2. ¿Qué más va a estar pasando esta semana? Bueno, va a estar pasando algo maravilloso de uno de nuestros patrocinadores de los que quiero hablar antes de que comencemos con el tema a tema. Trae Azaí hizo un collab con Shotgun Butter Company y con Tío Yello. Y durante el mes de septiembre, que es el mes donde yo cumplo años, van a estar ofreciendo el Shotgun Bowl. Shotgun Bowl va a tener obviamente de base el blend de azaí de Trae Azaí, que como saben es una fruta del Amazonas llena de antioxidantes y cosas maravillosas, que tiene un alto contenido de vitamina C, micronutrientes, aparte es súper delicioso, y va a estar coronado con una galleta Tío Yello pulverizada, una galleta Tío Yello entera, banana y mantequilla de maní de Shotgun Butter Co. Hay gente que no es fan de la mantequilla de maní, pero tiene que entender que esta mantequilla de maní tiene maní. Pepita de marañón, miel, muy poquita miel, muy, muy, muy poquita miel en cada serving, pues, y aceite de coco. Es súper natural, es mi mantequilla favorita de todas las que hago. Así que durante el mes de septiembre tienen la oportunidad de probar mi bowl, que es como yo me como usualmente el azaí, que es en esa combinación, junto a Tío Yello, Trae Azaí y Shotgun Butter Company. También llegamos a ustedes gracias al Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón del cangrejo, un hotel con atención personalizada, ambiente familiar, habitaciones espaciosas, cómodas, a muy buen precio, y una cafetería donde cada persona que va simplemente recibo más feedback positivo que la vez anterior, y eso me llena de vida, llena de vida el Hotel Milán para que siga pautando aquí. Y nada, espero que ustedes vayan y prueben en su día de premio el pan con ajo del flan. Y si van en un día normal, hay un montón de opciones bastante abundantes, pero que entran dentro de los macros de cualquier persona que come una comida balanceada. También llegamos a ustedes gracias a nuestro nuevo patrocinador, que es Mi Friend Pet Shop Petker y Mascota. O sea, es de todo para mascotas. Tienen obviamente las cosas obvias, como comida de perros y gatos en bolsa, comida premium también en lata. Tienen accesorios como ropa, juguetes, correas, pecheras, botitas. Tienen como buco opciones de termos o maneras de transportar el agua de tus perros si te los vas a llevar al parque, si te los vas a llevar a correr, a un hike, etc. Y ellos están ubicados en la calle 72 San Francisco, frente al colegio Fermi. Y vayan, gasten su dinerito, tienen bandanas, tienen cositas, chescheritos. Acuérdense que siempre es un buen regalo de cumpleaños para un papá, una mamá, perro, una gatuna, cosas para sus perrijos y perrigatos. Así que pueden darle una vuelta a los regalos de cumpleaños pasando por Mi Friend Petty White. Les estoy dejando su Instagram aquí para que conozcan esta opción de Pet Shop, Petker y todo sobre mascotas. Y bien, la semana pasada yo buscando unas fotos románticas que tenían que ser de hace mucho tiempo, hace más de 10 años. Me metí a Facebook, ¿dónde más? Facebook es como el baúl de los recuerdos de las fotos. Yo no he puesto nada en Facebook, no sé desde qué año, pero ahí está como plasmado un periodo de mi vida muy cool, que me encanta, que acá es que me meto y que verga, qué bien la pasaba, que ya no es parte de mi vida. Entonces, ese baúl de los recuerdos, entre fotos talladas, mis álbumes viejos, estuve buscando unas fotos y entre esas fotos que estaba buscando, me encontré tantas fotos mías de esa versión vieja mía, que me pareció curioso que, aunque claramente esa versión vieja de Paola permea en la versión actual de Paola, porque al final mis principios, mis gustos, mi forma de ver ciertas cosas se mantiene, hay tantos comportamientos que desaparecieron. Yo era una mamá, así como mis tetas, mis tetas en esas fotos eran unas y mis tetas ahora son otras, así mismo mis comportamientos en esa época eran unos y mis comportamientos ahora son como otros. Entonces, es como que yo sentía que esa persona ya no existía, aunque reconozco parte de mí ahora, hay cosas que como que maté. O sea, ya yo no voy a esos lugares que salían ahí. El pavo, bueno, no sé si ni si existen. Steinbock sigue yendo muy, 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 muy esporádicamente, porque la comida es muy buena, pero en ese momento de mi vida, yo creo que iba a Steinbock todos los viernes. Y aunque Steinbock cerraba a las 12, eran cuatro horas bien intensas, donde en tres horas tú salías torcido de ahí, cosa que ya no pasa. O sea, si voy, voy a comer el que tomates empanizados, papitas salteadas, como en una hora me voy, me voy a dormir a mi casa. La gente que salía conmigo en las fotos, que nadie me ha hecho nada malo, a nadie odio, es gente con la que simplemente ya yo no parqueo, con la mayoría. Hay muy pocos sobrevivientes, pero, y esos sobrevivientes, hay una razón por la que todavía sobrevivan. Y los que no sobrevivieron es porque las cosas que yo hacía con ellos ya no las quiero hacer. O sea, no tiene nada que ver con que esa gente ahora me caiga mal. Simplemente esos lugares, esa gente ya no se alinea, como les digo, con lo que hago ahora, ni a la hora que me acuesto ahora, ni las cosas que me divierten ahora, ni las cosas que cuando termino de hacer me siento llena de vida. Simplemente no eran esas cosas que yo hacía en ese momento. Entonces, está comprobado que una de las, ok, ¿y por qué esto me va a llevar al tema de ahora? Porque hay un actor súper famoso, que sale en Remember the Titans, que se llama Ethan Supley, creo que se pronuncia, que era súper gordo, o sea, era el man gordo. Creo que también sale en Days I'm Confused, no estoy segura. Y ese man de repente un día salió en Instagram y el man estaba built up. Obviamente es un man grande, o sea, no es que el man ahora estaba como corredor etíope de maratón, pero el man era otra persona. O sea, era como que se lo llevaron los extraterrestres y trajeron a un nuevo Ethan Supley. Entonces, él es una muestra de que el cambio, por muy radical que sea, se puede hacer en términos de pérdida de peso. Pero hay muchos estudios y la data y tu mera observación alrededor demuestra que el perder ese peso inicial o hacer la pérdida de peso inicial, aunque para muchas personas es difícil, es posible, se puede hacer. El problema, entonces tú dirías, ok, si todo el mundo que se propone bajar de peso como Ethan Supley baja de peso, ¿por qué chucha tenemos siempre gente gorda? Y el problema no está en perder el peso, sino en mantenerlo. Entonces, está comprobado que lo más difícil del proceso de perder peso no son esas primeras libras, como ya dije, sino mantener los cambios alcanzados. El hambre, porque si fuera una mera transacción de, es que cuando tengo hambre como mucho, entonces si quiero perder de peso, cuando tengo hambre como menos, sería como que todo el mundo bajaría de peso, todo el mundo seguiría manteniendo ese patrón de conducta y todo el mundo sería a great success. El problema es que no es el hambre el verdadero problema por el que las personas engordan. Y por eso la comida no es la única solución, ni es como a donde tenemos que poner nuestro único target de prioridades. Puedes efectivamente haber perdido, puedes haber efectivamente seguido un buen plan de alimentación que disfrutabas, que era sostenible, que te dio buenos resultados, pero que a largo plazo sacatán te descarrilaste. O sea, no eres Ethan Supley, ni eres yo. Ahora hubieras seguido siendo Paola de Steinbock. ¿Qué pasa? El hambre está controlado, digamos que a nivel fisiológico, por el hipotálamo, también por los niveles de azúcar en sangre, la glucosa, los vacíos físicos reales que están en nuestro estómago, o sea, que la panza nos cruje, y ciertos niveles de hormonas en el organismo. Pero también son esclavos de tus pensamientos, todas estas estructuras, tu hambre es esclava de tus pensamientos y tus emociones. Sabemos que la comida puede ser un medio para intentar compensar nuestras emociones. Por eso, cuando nos sentimos solos, tristes, ansiosos o nerviosos, no es extraño que intentemos aliviar esos sentimientos con comida. Entonces, no es solamente meramente un tema de me cruje el estómago, hay un componente emocional, el que he hablado miles de veces en el podcast, que es el que jode, destruye tu camino de mantener o tu objetivo de mantener esas libras que has perdido porque has estado haciendo ejercicio y siguiendo un buen plan de alimentación. Y es un tema de emociones y de hábitos. Entonces, aquí entra algo que yo veo en mis alumnos, que es como que bajan de peso, hacen el cambio de vida de entender que tienen que ser activos, que tienen que entrenar, que tienen que hacer ejercicio, lo disfrutan, van, nunca faltan, pero su mentalidad sigue siendo mente de gordo, mente de gordito. ¿Y qué pasa? Muchas veces, muchas de esas personas que llegan al gimnasio con esas ganas de hacer cambios están acostumbradas durante toda su vida a ser el gordito del grupo. El gordito del grupo, el que no puede ir a correr, el gordito del grupo, el divertido, el gordito del grupo, el chistoso, el gordito del grupo que siempre tiene ganas de ir a acompañarte a comer, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no cambias tu mente de gordito, aunque tú entiendas la importancia del entrenamiento y que de cierta manera quieras apegarte un plan de alimentación, eventualmente esa mente de gordito se apodera de ti, manda para la verga tus macros y te descarrilas. Y ese camino que ya habías recorrido de bajar de peso o esas primeras libras o entender que tenías que hacer eso y que querías entrenar, se va al oblivio, se jode, se va a la verga. Entonces, el man este de Remember the Titans, el actor Ethan Supling, en un post, puso como copy, dije, I killed my clone today. Y aquí el man hizo referencia, aunque ustedes lean tal vez eso, como que no entendí. O sea, ese man, para lograr ese cambio, hizo como un trabajo de mindset tan grande que literalmente él ve como que a su viejo, su vieja versión, a la versión gordita de Remember the Titans y de Days and Confused, como que ese es un clon de él. Ese man no es el verdadero él, ese ya no es él actualmente, es como otra cosa y él ya lo mató. Entonces, esto es como hacer un cambio en tu identidad. Suena súper drástico decir que tienes que matar a tu vieja versión, pero, amigos, en verdad sí. O sea, si tú realmente quieres sostener esto a largo plazo, tú tienes que dejar de pensar que tú eras esa man gordita. Tú tienes que pensar que ahora eres otra cosa. Entonces, si eres alguien que realmente quiere, como ya dije, tienes que hacer ese cambio drástico, porque realmente tu peso no es el problema. O sea, porque si tú ya estás en un punto donde tu peso es un problema grave, que atenta contra tu salud, contra tu longevidad, con tu independencia a largo plazo, con poder disfrutar de tus hijos, de tu familia, de tu trabajo, si ya tú estás allí, tú tienes que entender que tú tienes que matar a esa persona antes de que esa persona te mate a ti, básicamente. Si eres alguien que, porque eres el gordito del grupo o por lo que sea, imagínate que ni siquiera eres tan gordo, pero eres el man que fulana o fulano llama todos los viernes a las 4 de la tarde, es que estás haciendo nada. Oye, mira, vamos a comernos un helado a McDonald's con unas papitas, te busco a las 4 y bueno, nos quedamos ahí echando cuentos en el carro. Y tú, claro, vamos a comer helado de papitas, ¿por qué no? Si eso es lo que hemos hecho toda la vida. Esto es parte de nuestra rutina de amigos. Vas a tener que matar a esa vaina. O matas a tu amigo el de las papitas. Como el man ese español que mató al otro. O sea, si matas a tu amigo, está complicado. Vas a tener serios problemas con la ley. Así que es mejor que tú mates a tu versión que le dice que sí a la vuelta para comer papitas y helado de McDonald's los viernes a las 4 de la tarde. O matas a tu amigo, vergueros legales, o matas a tu versión de soy siempre el que dice que sí a las papitas con helado y prosperas y puedes mantener esos cambios que son tan difíciles de alcanzar. Si te llaman, tienes que entender que no es que ahora, o sea, que cuando, ya que decidiste no mata a tu amigo, ¿verdad? No es que ahora tú eres otra persona y ahora eres, verga, qué horrible, las papitas de McDonald's, voy a hacer post sobre matemos al McDonald's. No. Tus valores, tus gustos, tu forma de ser, tu sentido del humor, la música que escuchas, las vergas que te gusta ver, se pueden mantener, pero esos patrones conductuales emocionales, de voy a echar cuentos con mi amigo, es echar cuentos con mi amigo mientras como papitas de McDonald's y como helado. Tienen que, clickety, clickety, tienes que acabarlos. Si tú eres alguien que es gamer y ama los videojuegos y de su sábado pasas 5 horas sentado jugando Call of Duty porque amas Call of Duty, Fren, no es que ahora tú tienes que dejar ese gamer porque los gamers son una bola de grasa. No. Pero si tú pasabas 5 horas jugando, pasa 4. Y la hora que le quitaste a eso, dedícasela a entrenar, a moverte, a hacer algo, a hacer meal prep, algo. O sea, tienes que entender que algo tiene que morir, algo tiene que ser restringido. No puedes pensar que con tus hábitos de siempre vas a ver grandes cambios, ni que esos cambios van a ser sostenibles. Tienes que matar a tu versión 1.0 para darle paso a la versión 2.0. Y entender que siempre nos vamos a tener que restringir algo. O sea, hay gente que restringe la cantidad de calorías porque está en déficit y le encanta contar sus macros, como yo, que me encanta contar y medir y demás. Eso me funciona a mí. Hay gente que restringe un grupo alimenticio, decide ya no voy a tomar alcohol, yo voy a quitar la Coca-Cola diaria que me tomaba, ya no voy a comer, no sé, los ketos que no comen carbohidratos, no voy a comer más carbohidratos. Hay gente que le sale mejor restringir un grupo alimenticio. Hay otra gente que restringe las horas en las que está comiendo, ya sea ayuno, porque eso se ajusta con su día a día. Y obviamente al cerrar la ventana de tiempo para comer, vas a comer menos porque no estás todo el día comiendo. Lo que tú tienes que entender es que todo el mundo restringe algo. Pudieras estar durmiendo una hora más, hay gente que restringe menos horas de sueño porque se va a parar más temprano y va a rodar tres horas. Restringió su descanso, su tiempo de bebé o su recovery porque se lo va a dedicar algo más. Tienes que entender que algo tienes que restringir, pero que sea algo que no se sienta como un suplicio. Si a ti te gusta contar cosas como yo, los macros no te van a molestar. Si a ti en verdad no te gusta mucho la soda, restringe eso. Si a ti en verdad no te gusta estar tanto tiempo en la cama, restringe eso y dedícaselo a entrenar. Tienes que decidir qué de esas restricciones contribuye a la muerte de tu versión 1.0 y que se va a poder volver sostenible para la versión 2.0 de ti, que es la que va a largo plazo mantener esos cambios que tú mismo eres el que te propusiste hacer. El hambre no es el verdadero problema de los que engordan. Por eso pensar solo en la comida no es la solución. Tienes que pensar en esos vacíos afectivos que te hacen tener ciertos patrones de conducta. Tienes que entender que hay ciertas amistades que te necesitan gordito porque es parte de lo que ellos ven valioso de ti o de lo que les sirve de tu amistad. Y a lo largo del tiempo, si tú vas sosteniendo tus cambios a largo plazo, vas a ver que hay gente, lugares, cosas que hacías que van a ir quedando afuera, pero que al final si se están quedando afuera es porque ya no se alinean con esa versión 2.0 que tanto anhelabas tener. Así que son sacrificios que tenemos que hacer, pero que se alinean con nuestros objetivos. Gracias a ustedes por estar otra semana más alineados con Bulletproof Mindset Podcast. Este es el episodio 164 dentro de nuestras plataformas donde nos pueden escuchar que son iTunes, Spotify y YouTube. Gracias a nuestros patrocinadores, Mi Friend Pet Shop, Trae Azaí y Hotel Milán, que semana a semana, así como ustedes, están aquí al pie del cañón en Bulletproof Mindset Podcast. Nos vemos en una semana.